Hola, bienvenidos a un nuevo video a mi canal Cocina y Cupones con Cristina. Este día me estuve yendo para la tienda de Marsha, como pueden ver acá. Estuve yendo a buscar los clearance de Pascua, como pueden ver. Y sí, encontré, encontré estos hermosos y decoraciones para la cocina. Miren, estos están por $8 dólares. Están súper, súper bonitos. Me gustaron muchísimo. Miren este otro, qué lindo está por acá. Y este, este, está este otro. Miren, está súper lindo. Está bien tierno este. Y este cuesta también $8 dólares. Este otro también está en clearance. Este me gusta mucho, pero pesa, pesa demasiado. Y este está por la cantidad de $6 dólares. $6 dólares está este. Y también tenemos otros clearance por acá, como pueden ver. Todos estos son los clearance de Pascua. Miren, esto nada más. Esto que está aquí, esto es un bol y me gustó muchísimo su color y todo. Y también está en clearance por $9 dólares. Y saben por qué me gustó mucho más? Que trae la espátula y trae el batidor. Está súper, súper, súper bonito. Miren qué bonito está. Es un set y me gustó muchísimo. Y pesa, pesa demasiado, ¿verdad? Están súper lindo. Estas decoraciones para la cocina. Miren nomás qué belleza la que tenemos por acá. Todos estos clearance nos encuentran en la tienda de Marsha. Si usted es primera vez que ve uno de mis videos, sea bienvenido. Le invito a que se suscriba a mi canal. Le dé a la campanita de notificaciones para que no se pueda perder ninguno de mis videos, ¿verdad? Miren este otro por acá. Este no es un clearance. Cuesta $10 dólares. Esto no es un clearance, ¿verdad? Pero este, miren, tenemos estos otros tupper por acá. Estos están por $5.50 o $6.50. Si no me equivoco, miren, tenemos este set de balls. Estos están por $10 dólares. Miren, esto es un set y están súper, súper bonitos, ¿verdad? Miren, y está súper grande. Están súper grandes. No está tan chiquito que se diga. Así que se me hace un excelente precio. Ya que trae varios también este otro, miren, cuesta $8 dólares. Y este, este vidrio, ¿verdad? Este es vidrio y está súper, súper bonito. Pero este está un poco pequeño ya que en Walmart, cuando yo hice un clearance de Walmart, estuve agarrando uno que traía un set de $2 por $7 dólares. Y este sí estaba un poquito más grande que este, ¿verdad? También está por acá esta decoración de Snoopy. Miren qué bonito está este. Me gusta muchísimo. Y también por este lado tenemos más. Miren cuánta liquidación hay ahorita ya en la tienda de Marsha. Es lo que viene siendo este cosas para la cocina, ¿verdad? Todo esto que vamos a ver ahorita es para la cocina. Miren, este yo pensé que estaba en clearance y no estaba en clearance. Ya que yo ando buscando uno de ese. Pero me encontré este y mis ojos, cuando vio precio de $4 dólares, ay, mi corazón se me salió y mis ojos se alegraron. Pero este, yo revisto bien las cosas antes de comprarlas. Ya que este, este, como ven, lo estoy revisando para comprarlo. Pero estaba quebrado. Estaba quebrado aquí donde yo tengo mi dedo. Allí, si pueden ver, está rajada esa parte de ahí. Que si usted solamente va, lo agarra y se lo lleva, eso pues se lo va a llevar quebrado, ¿verdad? Yo siempre reviso las cosas bien y me aseguro que todo esté en orden, ¿verdad? Y también este está, este también está en clearance. Y este otro para el café, miren, $5.50. Está súper bonito. Tenemos este otro que es para los utensilios. Es para meter las cucharas, los tenedores con los que usted menea la comida. Y este está por $6.00, se me hace un excelente precio. Estos me gustan muchísimo, ya que yo ahí pongo mis cucharas y todo eso. Si usted no, no sabía o no, o no tenía idea dónde encontrarlo, pues aquí lo puede encontrar en esta tienda de Marsha. Y miren, están en liquidación. También tenemos unos, este, topper por acá atrás. Y estos están por $4.00, se me hacen caros. Así que esto no es un clearance, porque este nada más es uno, ¿verdad? Es uno por $4.00, pues yo lo siento un poquito caro, ¿verdad? Y tenemos esta otra tacita por acá por $3.00. Esta sí me gustó muchísimo su color y todo. Miren nomás qué bonita está de adentro. Está súper linda. Y esta cuesta $3.00, ¿verdad? $3.00 que para mí todavía se me hizo caro, pero está súper linda, ¿verdad? Si yo necesitar una taza, se lo digo, me lo hubiera traído, ¿verdad? Y también tenemos esta olla por acá que cuesta $20.00. Y miren, se le cayó eso. Y cuando se cayó, pude ver el precio normal que es de $24.99. Así que nada más nos estábamos ahorrando $4.99. Lo que no se me hace, no tan buen precio como para un clearance, ¿verdad? Pero también tenemos por acá estas otras ollitas o cacerolitas. No sé qué son. La verdad no tengo ni idea para qué sean. Pienso que es para té o para café. No sé, la verdad. Pero también están en liquidación. Tenemos también esta otra. Esta sí me gustó muchísimo para hacerme los té. Si usted no sabía, a mí me encantan los té. Y esta me gustó muchísimo. Pero pesa y pesa demasiado. Miren qué linda decoración. Esta sí me robó mi corazón. Pero cuesta $20, ¿verdad? Cuesta $20.00 ahorita en liquidación. Y yo quería esto también. Pero esto no está en liquidación. Esto está a precio normal. Ya que esto supuestamente le ahorra tiempo a uno de estar picando tomate, cebolla y ajo. Y este está súper bonito. Pero está a $16.00. Su precio regular. Y también tenemos este set de balls o guacales o topper, como usted le quiera llamar. Y tenemos también este otro que este sí creo que es para café. Todo esto está en liquidación. Esto está por $12.00. Es que para mí está un poquito caro. Hay cosas que sí amerita llevar. Y hay cosas que es mejor esperar, ¿verdad? Si usted es primera vez que ve uno de mis videos, le invito a que me regale un like. Comparta el video para que la familia siga creciendo. Y así también me puede buscar en la página de Instagram. Y Instagram como cocina y cupones con Cristina, ¿verdad? Esta está por $20.00. No, por $22.00. Perdón. Y también tenemos estas cacerolas. Estas están por $12.00. Estas yo las estuve revisando. Estas está por $10.00. Yo las estaba revisando con la mano ya que yo quería la de abajo. Pero estaba rayada. Estaba rayada. Si usted la agarra y se la lleva, es muy difícil de notar. Esta está por $13.00. Está rayada. Ve que ponen una encima de otra. Entonces, por esa razón, pienso yo que se rayó. Y, pues, puede haber la posibilidad que me pegue la comida, ¿verdad? Por esa razón no me la estuve traiendo. Pero sí yo necesito una de esas. Miren, esta otra también está rayada. Y tenemos por allá otros clínex en otras también. En otras cacerolas, como usted puede ver allá. La variedad. Hay mucha variedad de cosas en clínex en esta tienda ahorita. Todo está en que usted vaya y busque lo que necesita, ¿verdad? Eso siempre les he dicho yo. Los clínex son para llevarse lo que usted necesita, ¿verdad? Estas están súper lindas. Miren, está por $16.00. Y estas están súper bonitas. Se siente la calidad de ese material. Se siente que es buena. Y aquí en esta área tenemos como snap y cosas para la cocina. Pero esto es para comer, ¿verdad? Obviamente para comer. Y tenemos otra cacerolita como la que acabamos de ver. Pero esta está por $13.00. Y es un poquito más pequeña. Yo siento que estas han de ser súper buenas porque son pequeñitas. Pero este, su calidad se siente, ¿verdad? Se siente. Lo malo que no traen tapadera, ¿verdad? No traen tapadera, pero están súper bonitas. Miren, tenemos estos set de tablas. Miren, este está súper bonito. Está por $4.00. Y también tenemos estas cositas que les digo que son para comer. Tenemos muchas cositas aquí en esta tienda de liquidación, ¿verdad? Eso es todo lo que yo les traía, mis chicas, de esta tienda. Espero que el video les guste y así también lo pueda compartir. Yo pensé que esto estaba en clearance y no estaba en clearance. Estaba a precio regular, como pueden ver acá. Cuesta $19.99. Les invito a que se suscriban a mi canal. Y si Dios lo permite, nos vemos en un próximo video. Adiós y bendiciones, mis hermosas cuponeras.